En la noche del viernes al sábado, Israel finalmente llevó el ataque contra Irán con el que amenazaba desde el primero de octubre en represalia por la andanada de misiles que había lanzado Teherán. Al parecer, para Netanyahu no hay límites y apoyados por Estados Unidos que ha legitimado el ataque con el argumento de que Israel tiene derecho a defenderse. Esto plantea la cuestión de si habrá una respuesta del país persa ante los nuevos ataques de Tel Aviv. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Contra Irán. Las primeras horas del sábado en Oriente Medio marcaron un golpe estratégico en el conflicto entre Israel e Irán. El cielo de Teherán, bajo la penumbra de la madrugada, fue sacudido por una serie de explosiones que retumbaron en toda la capital iraní y las cercanías de Karaj, ubicada a solo 20 kilómetros al oeste de la ciudad. La tensión se sintió en cada rincón, desde los barrios residenciales hasta los puntos neurálgicos militares, mientras los informes de ataques precisos de las fuerzas de defensa de Israel inundaban los titulares de todo el mundo. Los ecos de las detonaciones, que sacudieron no solo los edificios sino también el ánimo de la población, comenzaron a trazar una línea de confrontación que parecía no tener retorno. Según declaraciones del portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, Daniel Hagari, esto es la represalia tan anunciada por Netanyahu. Las fuerzas de Israel están ahora atacando precisamente objetivos militares en Irán, en respuesta a los continuos ataques del régimen de Irán contra el Estado de Israel en los últimos meses, comentó Hagari, justificando el accionar. La retórica es contundente y evidencia la postura de Israel con Netanyahu a la cabeza en una ofensiva que se había estado gestando durante semanas. Sin embargo, más allá de los detalles oficiales, las interpretaciones son múltiples, y el contexto político entre ambos países, tenso y volátil, deja entrever una estrategia de represalias que muchos consideran un nuevo escalón en el conflicto que se intensifica cada vez más. Este ataque, aunque preciso y delimitado a objetivos militares, ha abierto una serie de interrogantes. Desde los primeros informes, medios internacionales como la CBS News subrayaron que las instalaciones nucleares y petrolíferas de Irán, consideradas de máxima importancia para la estabilidad energética de la región, no fueron blanco de los misiles israelíes. Esta decisión ha generado teorías que se esparcen rápidamente. ¿Está Israel buscando un impacto controlado en Irán, evitando consecuencias económicas y una escalada que podría involucrar a otras naciones? ¿O bien este es solo el preludio de ataques más amplios y letales? Lo que sí es claro es que los ataques de esta noche son solo una pieza más en un tablero geopolítico donde Netanyahu juega un papel que varios líderes ven con escepticismo y desconfianza. Mientras tanto, en las redes sociales, las primeras imágenes del suceso se difundían con rapidez. Las calles de Teherán parecían envueltas en una atmósfera surrealista, donde el miedo y la incertidumbre se mezclaban en la penumbra. Bueno, muy bien. Bienvenida, Margarita. ¿Cómo te encuentras? Mira esta noticia que nos puso ayer en primicia, precisamente. ¿Qué tal, Ivette? Sí, así es. Ayer habíamos tratado el tema y, bueno, la velocidad de la información en tiempos de guerra, tú sabes que puede hacer que las noticias pierdan su impacto de manera muy rápida. Es decir, lo que es titular hoy, mañana ya puede ser reemplazado por otro acontecimiento. Y esto es lo que, desde mi punto de vista, creo que está ocurriendo con el reflejo mediático de los múltiples de conflictos armados que Israel mantiene casi de manera simultánea con varios países, pero ahora, en particular con Irán, según el tema que vamos a analizar. Esto puede suceder, por ejemplo, porque la noticia de que Irán ha estado bajo fuego por las fuerzas de defensa de Israel encabezadas por Netanyahu. Habían lanzado un ataque sobre objetivos militares clave, algo que para algunos, como se dice ahí en el video, fue una represaria calculada contra lo que ellos consideran amenazas del gobierno iraní. Sin embargo, para otros, significa una señal de fuerza clara de intimidación de Tel Aviv contra Teherán, porque son los que están buscando aterrarlos para que no se decidan, no se tiren más. Y bueno, varios medios ya han dado a conocer que el ejército israelí confirmó que había realizado esos ataques de precisión contra objetivos militares en la capital iraní en respuesta a misiles que había lanzado Irán, pero el pasado 1 de octubre, han pasado 20 y pico de días y ahora es que reaccionan. Bueno, pero es una cosa bastante rara, pero ya se empiezan a conocer los saldos. Al menos dicen que hay 10 miembros de las fuerzas de seguridad que perdieron la vida este sábado en un ataque en la provincia suroriental iraní de Sistán y Balachistán, y eso lo informó la propia policía iraní. Por otro lado, Ivette, en un comunicado que se publicó en una página web oficial por el mando de la policía iraní, dijo que las fuerzas compuestas por reclutas y agentes policiales sufrieron una emboscada cuando estaban volviendo a su estación tras una misión para prestar servicio de seguridad a los residentes en el condado de Tastán, y que al menos dos soldados perdieron la vida como consecuencia de ataques llevados a cabo por Israel en la madrugada de este sábado contra la capital de Irán, o sea, Teherán, y otros puntos del país según medios locales. Entonces, es aquí donde el discurso del ejército agresor, en este caso el israelí obviamente, pues demuestra que habían estado preparándose estas tres semanas, creo que fue lo que transcurrió, ¿no?, para dar este golpe ahora contra Irán. Y una acción que de hecho marca una escalada, Ivette, una escalada en un conflicto que vemos que se intensifica y que parece no tener fin por la postura, yo te diría, no sé si llamarla proteccionista o consentidora de Estados Unidos, que en lugar de exigirle a Netanyahu que pare esa arremetida feroz, por el contrario, lo calificó de proporcional, oye bien, es proporcional al ataque israelí a Irán, o sea, el ataque israelí a Irán es proporcional a lo que había recibido de Irán, como lo oyes. La Casa Blanca ha intentado minimizar los hechos, claro, porque son de la parte israelí, y consideró que el ataque a Irán ha sido limitado, o sea, chiquito, ¿no?, limitado, cortito, y con un enfoque puramente militar. Entonces, lo que hay que ver es que lo que debería evitar una escalada y un contraataque iraní, además destacó que a diferencia del ataque iraní del pasado primero de octubre, que tuvo como uno de sus objetivos Tel Aviv, que la respuesta israelí fue un ejercicio de autodefensa. Esa palabrita la usan constantemente, autodefensa, o sea, Israel siempre se está defendiendo de los demás. ¿Te das cuenta cómo? Es una manera de victimizarlo. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Y dijo que evitó zonas pobladas y se enfocó solamente en objetivos militares. Esta es una manera de naturalizar los ataques, de proyectarlos como algo normal, pero lo curioso es que sugieren que el agredido no responda. O sea, le están diciendo a Irán, confórmate con que fue chiquito, y quédate tranquilo, callado, y no digas nada más. Eso no es justo. Prácticamente, Margarita, de eso se trata, ¿no? Se supone que Israel, a través de otros países, había advertido a Irán del ataque inminente y que exigió, oígase bien, exigió que no hubiera respuesta, ¿no? Con la amenaza de un golpe más fuerte. Lo que sí dicen los analistas, Margarita, es que a pesar del ataque, pues fue a bases militares, se presumía también que había posibilidades de atacar una base, una planta nuclear. Esto, pues, dio una alerta bastante grande. Pero lo que ahorita nos compete es que definitivamente el tema del ataque fue supuestamente, como tú bien lo decías hace un minuto, limitado, ¿no? Pequeño. Pero resulta que esto es una forma de llamar las cosas porque definitivamente hay analistas que dicen que este alcance ilimitado contra Irán, perdón, ilimitado contra Irán, proporciona una rampa de salida para una desescalada. Y es muy probable que Irán espere la respuesta, ¿no? Su respuesta hasta tener una idea clara de quién será el próximo presidente de Estados Unidos. O sea, todo está enmarcado en el tema de las elecciones. Y que definitivamente el ataque que hizo Israel, aunque pues fue sorpresivo y tuvo todas las condiciones de llamar la atención, porque obviamente estamos hablando de un país contra otro, ya una cosa más fuerte que contra grupos de resistencia. Aquí hablamos de que definitivamente Estados Unidos tiene intereses aquí. y si hay un ataque mayor, una confrontación, que si estalla una confrontación regional total, pues todos los activos militares de Estados Unidos en Medio Oriente se convertirían, Margarita, en objetivos iraníes. Y eso sería de carácter inaceptable poco antes de las elecciones, que ya llegan en poco menos de unos, ¿qué? Una semana estamos básicamente casi 10 días de las elecciones en Estados Unidos. Así que en este momento ya se ha vuelto algo más político que otra cosa para Estados Unidos, por supuesto. Israel está jugando, sigue jugando con fuego igual. Y Estados Unidos, pues, el de siempre, ¿no? Siempre está ahí, ellos siempre están ahí metidos de alguna manera. Se decía que alcanzaron a, desde Israel, alcanzaron a informar a la Casa Blanca del ataque. Y que definitivamente el tema, como ayer lo mencionamos cuando sucedió, que estábamos emitiendo, dijeron desde el Consejo de Seguridad de Estados Unidos que Israel tenía derecho a defenderse, Margarita. Irán no. Ahorita tenemos el tema de... Ahí está la voz. Que la respuesta de Irán está fundamentada en la Carta de Naciones Unidas, que Irán pertenece a las Naciones Unidas y va a reclamar su derecho a la legítima defensa. Exacto. Vamos con el siguiente segmento, Margarita. Veamos. Los nacionales de la capital Iman Khomeini de Ab-Mahadabad y Mejbarabad continúan operando sin restricciones, algo que medios iraníes han resaltado para mostrar cierta normalidad en la situación. Sin embargo, los residentes de la capital iraní se mantuvieron atentos a las señales del conflicto en su propio territorio, esperando, como en tantas otras ocasiones, que este no fuera más que un episodio breve y una confrontación de mayor envergadura. Además de los reportes oficiales, algunas fuentes de seguridad iraníes indican que los sonidos de las explosiones también podrían atribuirse a la actividad de las defensas aéreas en Teherán y sus alrededores, lo cual parece indicar una reacción por parte de las fuerzas iraníes para interceptar cualquier proyectil que se acercara a áreas sensibles. Aunque estas versiones no están confirmadas del todo, la reacción rápida de Irán ante cualquier amenaza parece evidente. Las capacidades defensivas iraníes han sido fortalecidas con el tiempo, y a pesar de las sanciones internacionales, el país ha logrado desarrollar un sistema de defensa aérea con radares y misiles que, en situaciones críticas, intenta estar a la altura de las circunstancias. En este contexto, la llegada de un escuadrón de caza F-16 a la región, presuntamente para proteger a las fuerzas estadounidenses y, en palabras de un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, defender a Israel, añade un matiz adicional a esta ofensiva. La participación indirecta de Estados Unidos en el conflicto genera fricciones adicionales en el tablero global. Aunque no se confirma que estos cazas hayan participado directamente en el ataque, su sola presencia intensifica el carácter estratégico del conflicto. Esto alimenta la percepción en Irán y en sus aliados de que la influencia de Washington sobre Netanyahu y las FDI no es meramente consultiva, sino operativa y funcional, configurando una especie de eje defensivo en el que Estados Unidos se involucra con un alto costo de responsabilidad y de imagen frente a la comunidad internacional. La tensión en el área de Karaj, cerca de Teherán, es particularmente significativa, ya que en esta región, tanto Irán como sus aliados han estado desarrollando estrategias defensivas y tácticas de contención en los últimos años. Margarita, aquí bien lo estamos mencionando y es el papel de Estados Unidos en este juego de guerra. Y ya el jefe militar iraní, el general Abdul Rahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, dijo que ellos se reservaban el derecho de responder en el momento apropiado. Adicionalmente, enfatizó en la necesidad de un alto al fuego sostenido en Gaza y el Líbano para evitar las continuas bajas de personas inocentes e indefensas. Y que se advertía al gobierno de Estados Unidos que desempeñó un papel central al apoyar plenamente las acciones criminales del régimen que desestabilizan la región, que contengan a este movimiento ilegal e ilegítimo para evitar una mayor escalada e inseguridad en la región. O sea, Estados Unidos tiene que ponerle el freno a Israel y que debería evitar involucrarse más profundamente en el atolladero creado por Israel que pone en peligro vidas de inocentes, especialmente en Gaza y Líbano. Fueron las declaraciones del general Mousavi. Recordemos, Margarita, que de estos ataques cayeron cuatro soldados. Y obviamente esto, tú sabes cómo funciona para ellos cuando hay vidas de por medio y sobre todo vidas de sus miembros, de sus fuerzas armadas. Ellos dicen, fueron martirizados en la madrugada del sábado en el ataque israelí, y ya van cuatro. Esto para ellos, pues es un golpe bastante fuerte. Digamos que en el ataque fue una base militar, ¿cierto? La base de Parchin, pero en ese ataque, pues obviamente cayeron cuatro personas, cuatro vidas, y de eso se trata, que ellos respetan muchísimo ese código y pues no pueden aceptar que esto esté ocurriendo, ¿no? Así pues, Irán se considera autorizado y obligado a defenderse, basándose en la carta de la ONU. Margarita, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo, este es un tremendo descaro de Estados Unidos. El descaro y la postura parcializada a favor de Netanyahu, que ya no lo pueden ocultar y hasta un ciego lo ve. La arrogancia yanqui le sale por los poros cuando dicen, urgimos a Irán a cesar los ataques contra Israel para que este ciclo de violencia pueda terminar sin que haya una escalada mayor. Eso le dijeron a EFE, y se lo dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, un tal Sin Seybet. Bueno, y por si fuera poco, también Ivette, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, salió a reiterar el compromiso de su país a defender a Israel y el estado de alerta en que están sus fuerzas desplegadas en la región. ¿A quién quieren engañar, Chico? ¿A quién estos señores de la guerra, diciendo que su objetivo ha sido acelerar la diplomacia y desescalar las tensiones en Oriente Medio? Cuando lo que estamos viendo, Ivette, es que por el contrario, le siguen echando leña al fuego del conflicto. Biden ha viajado muchísimas veces a Israel, varias veces aparentemente, diciendo para la opinión pública, obviamente, que es para que protejan a los civiles, pero lo que él hace con las manos lo borra con el codo. ¿Por qué razón te digo esto? Porque su administración le solicitó 14.300 millones de dólares para destinarlos en armas a Israel. Además de otros 3.800 millones en ayuda militar estadounidense que Israel recibe anualmente. Eso es como una mesada. Eso es plata fija. Así que Washington también transfirió y anunció que iba a mandar bombas de diámetro, más o menos, pequeños, dispositivos de guía para municiones de ataque directo conjunto y proyectiles de artillería y más de un millón de municiones, entre otras armas, para Israel. Entonces, no se puede ser tan hipócrita diciendo que están trabajando por desescalar el conflicto cuando están armando hasta los dientes al que está agrediendo. Entonces, ese discurso, esa narrativa es totalmente hipócrita y de eso se da cuenta de todo el mundo. Ya se ha dado cuenta que es injusto totalmente. Y arriba de que le pide al agredido que se quede quieto, que se conforme, que lo que le hicieron fue que es un arañacito nada más. Entonces, la verdad que no es así la cosa. Bueno, veamos el próximo video a ver cómo cómo se desenvuelve este dilema. Por supuesto. Los aviones han sido reportadas en la periferia de esta región. Se estima que las fuerzas de defensa de Israel habrían seleccionado cuidadosamente sus objetivos para debilitar las capacidades defensivas iraníes en este corredor militar. Mientras tanto, en el ámbito diplomático, el aparente conocimiento previo de la Casa Blanca sobre el ataque ha provocado reacciones diversas. La confirmación de que Israel informó de sus planes a Estados Unidos antes de lanzar la ofensiva genera suspicacia, especialmente en aquellos que observan cómo Washington parece prestar respaldo incondicional a Netanyahu en sus decisiones militares. En paralelo, la postura de Irán se fortalece en la resistencia y el ministro de Defensa iraní ha destacado que cualquier ataque que violente la soberanía de Irán será respondido con contundencia. Esta advertencia no es menor en un país que, aunque afectado por sanciones, ha demostrado una capacidad de respuesta rápida y altamente planificada en situaciones similares y que no vacila en desplegar su fuerza militar cuando considera su soberanía amenazada. Los números tras estos eventos son impactantes y ofrecen una perspectiva escalofriante de lo que podría estar por venir. Los analistas estiman que Israel habría desplegado al menos dos escuadrones de aviones de combate y un conjunto de misiles de precisión en este operativo, cuyo coste operacional se calcula en millones de dólares. Además, la capacidad destructiva de los misiles lanzados podría rivalizar con las ofensivas más significativas que Israel ha realizado en otros países de la región en el pasado. La precisión de los ataques sugiere que los sistemas de inteligencia israelíes lograron localizar y evaluar en tiempo real las instalaciones militares iraníes, lo cual, desde una perspectiva táctica, es una hazaña notable, pero también representa una provocación de alto riesgo. Mientras los ecos de la ofensiva siguen resonando y con las redes de comunicación social en estado de alerta, el panorama sigue envuelto en una inquietante calma. Se desconoce cuál será la respuesta inmediata de Irán, pero dada la historia de confrontaciones y retaliaciones entre ambos países, muchos anticipan que el régimen iraní no dejará pasar esta agresión sin consecuencias. Cada hora cuenta en un conflicto en el que ambos lados intentan calcular meticulosamente sus movimientos, conscientes de que cada acción y reacción puede determinar el equilibrio en una región que vive en un permanente estado de tensión. Pues así es, Margarita, y hay un tema vital acá y es el lobby que maneja Israel en Estados Unidos. Por lo tanto, este es el apoyo, el resultado, pues es el apoyo incondicional que tiene el país del norte a Israel y a todo lo que pues pueda parecer ser una amenaza en su contra, entonces habrá que darle todo el aporte. Aquí tenemos, Margarita, que pues en Estados Unidos hay instituciones que influyen drásticamente en la política de Estados Unidos y obviamente por la defensa de este país, ¿no? Adicionalmente, pues hay una serie de ¿cómo se llama esto? De grupos, ¿no? De instituciones que están orientadas a promover estos intereses y adicionalmente son conglomerados, ¿no? Son, por ejemplo, la industria social, la industria cinematográfica que nos ha mostrado esa narrativa de todo el tema de la historia, del holocausto y todo esto del que han sido víctimas y permanentemente viven en esa narrativa, ¿no? Pero que ellos en este momento pues son otro tipo de personajes. En este sentido, estos lobistas pues ejercen presión política, defienden los intereses de determinados grupos, empresas, causas y pues obviamente hacen uso de estas influencias para que en Estados Unidos cualquier cosa que sea contra Israel se tome como una posición antisemita, ¿no? Y pues se ha justificado y justificado cualquier tipo de ataque de parte de Israel hacia otros territorios porque ellos son las víctimas de todo este tema. Entonces, es fundamental, Margarita, que se entienda cómo funciona desde la política todo este entramado. Bueno, ahora bien, la pregunta del millón, Ibe, ¿qué respuesta ha dado Irán a los ataques aéreos de Israel de este sábado 26 de octubre? Hasta este minuto no ha habido nada y la expectativa de la gente era ver que se llenara el cielo de Tel Aviv de misiles haciendo estallar todo con una furia justiciera como la que sabemos que deben estar sintiendo los iraníes. Pero no, hasta este momento no ha habido respuesta de ese tipo. Ellos se han limitado a una fuerte condena y una promesa de represalia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que tiene su derecho inherente a la autodefensa y condenó los ataques como una falta evidente del derecho internacional. Sin embargo, Ibe, hasta donde tenemos noticias, Irán no amenazó todavía con una respuesta directa, oye bien, directa, sobre, o sea, desde su territorio hacia Tel Aviv. Pero algunos analistas están considerando, insinuando que podría utilizar aliados en la región para responder. Hay otras fuentes que afirman que la República Islámica de Irán se comprometió este sábado a tomar represalias contra los ataques aéreos israelíes que tuvieron, como ya sabemos, como objetivo 20 bases de misiles, drones, armas nucleares parching a unas 18 millas al este de Teherán. Al mismo tiempo dicen que Irán fue muy cuidadoso de no amenazar con una respuesta directa desde su propio territorio. Entonces, para resumir, como suele ocurrir en medio de un conflicto en desarrollo como es este, lo que queda es esperar. La situación es expectante, estar alertas a lo que va a ocurrir y que, presumo, no va a ser nada agradable para los israelíes porque ya han cobrado vidas en esos ataques y es como tú decías, cuando hay vidas de por medio, entonces, hay represalia, pero bueno, conociendo que ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Asuntos Exteriores iraní, o sea, Abbas al-Hachi, dejó en claro que Irán tiene la intención de considerar librar una guerra contra Israel, eso lo dijo en otro momento, a través de sus representantes en la región, para algunos, esto, algunos observadores, esto sonó todavía una tibia amenaza, pero, a ver, lo que uno se pregunta es, ¿cuáles serán esos aliados de Irán que lanzarán el contraataque? Te he puesto a pensar cuáles serán, por lo pronto, el comunicado del mando iraní advierte al gobierno de Estados Unidos, del cual dijo que desempeña un papel central en el apoyo a las acciones criminales del Estado de Israel para perturbar la seguridad de la región y dice que evite la propagación del conflicto y la inseguridad y la pérdida de vidas inocentes, especialmente en Gaza y en el Líbano, eso añadió el comunicado oficial, pero, repito y volviendo al tema que resume este asunto de hoy, es de expectación, es un conflicto en desarrollo y una respuesta que todavía no se sabe cuándo se va a dar, desde dónde se va a dar, ni quiénes van a ser los autores materiales de esa respuesta. Así es que lo que nos queda es prometerle a nuestros seguidores que tan pronto como sepamos lo que ha ocurrido, vamos a mantenerlos al tanto de lo que va a suceder desde Irán hacia Israel, o sea, desde Teherán hacia Tel Aviv, porque una respuesta va a llegar, de tontos no tienen un pelo, ni mancos tampoco son. Bueno, muchas gracias por los minutos concedidos este sábado que supuestamente es para descansar, pero bueno, la noticia no para porque envejece y por esa cualidad que tiene la noticia de perecer en el tiempo, en un corto tiempo, pues estamos en la obligación de mantenerlos a ustedes informados. Y bien. Gracias, Margarita, como siempre, gracias a nuestra audiencia que nos acompaña, nos sigue en nuestros análisis y pues nos da sus likes y sus comentarios para que sigamos creciendo y llevándoles a ustedes la mejor información, los análisis trascendiendo la noticia como siempre. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Prensa Alternativa volviéndose miembros activos del gran proyecto de La Patria Grande liderado por nuestro director Juan José del Castillo y pues aquí van a encontrar nuevos espacios, acercamientos con todos los miembros del equipo, charlas con el J, Club de Lectura entre otros espacios de interés. Por ahora los dejo con la frase del día, sugiere que ser blando y suave es el mejor modo para vencer la resistencia, adaptarse lleva a la victoria mientras que polarizarse arrastra el conflicto, lo dijo Lao C. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!